¿Cuál es la opción de aceptar, rechazar o ignorar? En la invitación tienes esas tres opciones. Tienes que elegir una de ellas. O aceptas, o rechazas, o ignoras. La invitación en sí no es importante. Es decir, le daremos importancia o le daremos valor a esa invitación si la persona que la envía es importante. Ahí la invitación adquiere importancia. Hoy Jesús de eso nos habla en el Evangelio de este día, Lucas 14, del 15 al 24. Se habla de un banquete al cual Jesús nos invita. Pudiéramos pensar que ese banquete es, por ejemplo, la Eucaristía. O pudiéramos pensar ya en últimos términos que esa invitación es a salvarnos. Nos lleva al banquete de las bodas eternas, al reino de los cielos. Pero lo mismo que en WhatsApp, lo mismo que en Facebook, tenemos esas tres opciones ante esta invitación de Jesús. Podemos aceptar su invitación, podemos rechazarlo o ignorarlo. ¿Qué pasa con la persona que acepta su invitación? La persona que le dice sí al Señor se prepara para ir a esa fiesta, para ir a ese banquete. Al inicio quizás no está preparada, pero al sentir esa llamada, al sentir esa invitación, busca los medios para lograrlo. Y por lo tanto, la persona que acepta esa invitación se pone en camino, busca todo lo necesario para que esa asistencia en esa boda, en ese banquete sea agradable. La persona que rechaza una invitación está cerrando el diálogo con esa persona amada. La persona que le da rechazar a una invitación está cerrando la posibilidad de comunicarse con esa otra persona. Por lo tanto, le está cerrando la posibilidad de ser canilla. Y la persona que ignora una invitación, pudiéramos decir, son aquellas personas que a veces no es por mala voluntad, sino que dicen, pues más tarde voy a revisar si sí o si no. Pues posponen esas actividades para más tarde. Eso sucede con Jesús. Eso sucede con la vida cristiana. Jesús, como dice Apocalipsis 3.20, está a la puerta de nuestro corazón y nos llama. Pero somos nosotros, ante esa invitación, los que decidimos una de estas tres opciones. Aceptar su invitación, rechazar su invitación, ignorar su invitación. ¿Cuál de esas tres opciones eliges? Porque Él lo hace cada día. Él no se cansa de invitarte. Él no se da por vencido en buscarte. Por eso la pregunta que hoy nos podemos hacer con este Evangelio es, ¿qué tan importante es Jesús para mí? ¿Qué tan al centro está Dios en mi vida? Porque si Él es importante, la invitación que me haga también lo será. Pero si normalmente ignoro, rechazo esas invitaciones de Jesús, no les tomo importancia, las pospongo, es porque Él no es importante en mi vida. Pongamos a Jesús al centro de nuestra vida. Que Él sea nuestro dueño y Señor. Que Él gobierne nuestras acciones, nuestros pensamientos y sentimientos. Cuando Él está al centro, cada invitación que nos haga será importante. Y no dudaremos en decirle que sí. No dudaremos en aceptar esa invitación. No tengas miedo en aceptar esa invitación que te hace Jesús. Como diría el Papa Juan Pablo II, Cristo no quita nada. Al contrario, lo da todo. Ánimo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Por favor, recen por mí. Doe. ¡Vamos! Doe. 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 Doe.